Siempre. En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y por suerte el río comenzó a bajar, estamos ahora un poquito por debajo del nivel de alerta, que son 5 metros 30. Se perdió mucho tiempo durante los 3 años de sequía, parte de esos 3 años se tuvieron atravesado por la pandemia, y esto es real, lo cierto es que las obras para reparar el anillo, que son 135 kilómetros, el anillo de defensa del gran Santa Fe, se iniciaron en noviembre, y con noviembre, además de la crecida del río, llegaron las lluvias, así que uno se imagina que todo este movimiento de tierras y demás también se ve de alguna manera demorado por los fenómenos climáticos. Lo cierto es que se está tratando de avanzar en la medida de lo posible, y la pregunta es en qué y dónde puntualmente muchos vecinos que viven cerca del río en todo el gran Santa Fe nos están escuchando. Lo tengo en línea a Nicolás Mijich, que es el nuevo secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe. Nicolás, gracias por este contacto con Creo. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, José. Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, muy puntualmente, ¿cuáles son las zonas, los puntos en donde están trabajando o van a trabajar en estas semanas tratando de ganar tiempo y de reforzar las defensas y los sistemas de bombeo? Bueno, como lo decías, en el inicio se perdieron meses o tal vez años muy importantes donde el río tuvo alturas que hubieran permitido trabajar mucho más cómodo de lo que lo vamos a poder hacer hoy. Más allá de eso, bueno, por decisión de nuestro gobernador Puyaro y del ministro Enrico, hemos desde el primer día de gestión tomado este tema como uno de los prioritarios, las obras hídricas como uno de los ejes iniciales de la gestión de nuestro ministerio. Y bueno, desde el inicio se ha constituido lo que fue la Junta Provincial de Protección Civil, el Comité Operativo de Emergencia, y convocamos desde el primer día las localidades costeras del Gran Santa Fe, con el objetivo de terminar de definir las prioridades para ver dónde apuntábamos con los recursos que tiene este contrato, que es de alrededor de 2.500 millones a precios de octubre. Y ahí fuimos con cada una de las localidades, con el Vesia, con Rincón, con Leyes, con Calchines, con Santa Fe, con Callatá, definiendo cuáles son las tareas que vamos a terminar de priorizar para comenzar los trabajos en estos días. Para lo que es la zona de Santa Fe, el comienzo va a estar en Alto Verde. Perdón, perdón, Nicolás, ¿no comenzaron los trabajos todavía? Dijiste, ¿para comenzar en estos días? No, no, los trabajos todavía no comenzaron, no sé más allá de que hubo noticias en las que se decía que se había dado inicio. Sí. Bueno, no hay o no hubo hasta ahora yacimientos de suelo disponibles, justamente por la altura del río. Hemos trabajado en estos 10 días de inicio de la gestión en poder encontrar los lugares donde traer suelo. Trabajamos con todas las localidades, como te decía, con una reunión que tuvimos a dos días de iniciar la gestión. Y bueno, hoy estamos ya determinando los lugares, empezando con el retiro del suelo para poder hacer uno de los trabajos más importantes. Este contrato que es la reconformación, digamos, de los terraplenes de defensa o la recuperación de las cotas de coronamiento que los terraplenes tienen que tener según el diseño que tenían originalmente. Quiero remarcar esto. A veces nosotros los periodistas, si hago un mea culpa, corremos detrás de los titulares y demás. Y hemos dicho 20.000 veces, se licitó en noviembre, en octubre, en noviembre comienzan las obras, comienzan las obras, comienzan las obras. Estamos a 26 de diciembre y nos están diciendo los funcionarios del área que todavía no comenzaron las obras porque, claro, tienen que mover muchísimo suelo, tienen que levantar las defensas con tierra y hay que ver de dónde se saca la tierra. Cada vez que llueve se debe complicar. 26 de diciembre, yo me acabo de enterar que las obras estas del coronamiento de las defensas todavía no comenzaron. ¿Cuándo pueden llegar a empezar, Nicolás? No, ya estamos, como te decía antes, con la determinación de los sitios y estamos comenzando a retirar suelo. Ahora sí. Si no es hoy, será mañana. Se han realizado tareas, sí, de retiro de equipos de bombeo para revisión de los mismos y ver en cuáles están en condición y cuáles es necesario reparar para reintegrar a los lugares. Y como te decía al principio, nosotros hemos trabajado mucho con las localidades en esta semana que pasó, estos 10 días. Hemos tenido situaciones de lluvias muy intensas que han complicado algunas de estas localidades, por ejemplo, Cachines o Leyes, han tenido inconveniente para retirar los excedentes de la lluvia del interior de las defensas. Y bueno, más allá de esto, también esto hizo que no se pueda comenzar con la tarea de retiro de suelo. Pero ya estamos con un comienzo cercano. Hemos abonado alrededor de 89 millones, que era parte del adelanto que las empresas debían cobrar. También hemos trabajado junto a las empresas para determinar prioridades, para justamente decir dónde queremos nosotros que deben empezar los trabajos y determinar, como te decía antes, los sitios de extracción del suelo que nos permite recuperar las cuotas de coronamiento. En el Gran Santa Fe, ¿en qué puntos específicos o en qué zonas empiezan a trabajar en la recomposición de las defensas? Ya no de los sistemas de bombeo, sino del sistema de defensas en sí. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, como te decía al principio, el lugar donde vamos a comenzar es Alto Verde. En ese sitio hay que recomponer las defensas con aproximadamente 12.000 metros cúbicos de suelo. Y bueno, ese suelo ya estaría disponible, como te decía antes, y estaríamos comenzando con esas tareas como el primer sitio donde trabajar con este contrato de mantenimiento de las defensas de la área metropolitana. Bien. Alto Verde comienza entonces así a levantar, a enaltar la defensa. La defensa actual, si no se hicieran estos trabajos, ¿hasta qué nivel de río soportarían? Porque tuvimos 5.47, pero se estima que puede llegar a 6 a fin de este mes, o un poquito más, un poquito menos. La defensa como está hoy, si no se levantaran, ¿hasta qué altura de río se bancan? Bueno, a ver, José, el pronóstico que tenemos del Instituto Nacional del Agua no estaría indicando que se llegue a ese nivel. Bien. Pero más allá de esto, las defensas van recomponiendo ya en los sitios donde tal vez se van deteriorando. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, en Rincón, tenemos identificados unos 1.000 metros donde, por el tránsito, o por alguna otra cuestión, han perdido 30 o 40 centímetros del diseño original. Y bueno, ahí es donde generalmente vamos a estar trabajando para tratar de recomponer las defensas a niveles de proyectos, que bueno, dependiendo de la localidad y también para que la gente entienda, digamos, que el diseño que tiene, según el remunso que el río tiene, las alturas son diferentes. Pero más allá de eso, como te digo, es recomponer 30, 40 centímetros, 50, según donde trabajemos la cota de coronamiento, y no en los 135 kilómetros de extensión que tiene la defensa, sino en los lugares donde, por alguna razón, la defensa sufre algún deterioro. Y como el contrato lo dice, como la contratación lo dice, tiene que ver con tareas de mantenimiento. Y también hay que aclarar que esta es una primera etapa, seguramente tendrán que venir otras, donde se sigan realizando trabajos. Estamos también trabajando en estos días para tener la posibilidad de realizar batimetrías que nos den un estado, que nos digan en qué estado, digamos, están las defensas, producto de que las últimas batimetrías que tenemos son del 2009. Entonces, ahí también estamos en esa tarea para tratar de tener información actualizada, que también nos permita ver dónde hay que trabajar o reforzar, como te decía, con contratos subsiguientes que van a tener que venir después de este para mantener la totalidad de los kilómetros que Santa Fe y el Gran Santa Fe tienen en las defensas. Recordemos que es un gran sistema. Entonces, si en un punto perdiste 50 centímetros, te puede complicar gran parte del área metropolitana. Tiene que estar mantenido correctamente. Comienzan en estos días en Alto Verde, siguen por Rincón, entonces, con aproximadamente mil metros que deben ser enaltados. ¿Cómo continúan esta primera etapa de obras? Bueno, como te decía, también tiene como objetivo este contrato recuperar parte de lo que son los sistemas de bombeo que le permiten a la localidad retirar los excedentes de lluvia del interior de las defensas. Ahí estamos, este contrato va a tener una etapa de diagnóstico que seguramente tendrá que venir luego la reparación o la recuperación de estos equipos de bombeo. También lo venimos haciendo por fuera de este contrato con todas las localidades, porque hemos trabajado con protección civil junto a la ciudad de Santa Fe, junto a Rincón, a Leyes, a Calchines, a Santo Tomé, inclusive, hemos aportado desde las áreas provinciales equipos de bombeo que refuercen la capacidad que actualmente tienen estas ciudades, más allá de este contrato de defensa, se le han acercado bombas en el marco también de la declaración de emergencia que se dio la semana pasada. Y vamos a estar trabajando permanentemente con las localidades posteras y también estamos en estos días convocando a más de 60 localidades que tienen defensas que no están relacionadas al sistema del Paraná, sino más bien al resto de la geografía provincial para reforzar y monitorear cada una de las defensas que estas localidades tienen y prepararnos para la situación que estamos viviendo en estos días que tiene que ver con lluvias muy intensas, en algunos lugares, como Villa Ocampo, hemos llegado a 340 milímetros, en el Trébol tuvimos una lluvia de casi 250, antes de ayer, en el 24, con también precipitaciones muy intensas en Cañada-Rosquín, bueno, María Susana también la visitamos la semana pasada, más allá de no haber tenido problemas en el casco urbano, una localidad muy vulnerable con la que vamos a tener que seguir trabajando mucho también para reforzar lo que es el sistema de defensa, bueno, en general la provincia tiene alrededor de 70 localidades que pueden tener inconvenientes de sus cascos urbanos ante lluvias muy intensas y bueno, ahí vamos a estar también trabajando además de las localidades posteras de Gran Santa Fe. Bien, Nicolás, gracias por atendernos. Gracias a usted, José, hasta luego. Nicolás Mijich, Secretario de Recursos Hídricos, todavía no comenzaron las tareas para reparar, para mantener las defensas de Gran Santa Fe. Tres años de sequía, insisto, en gran parte, diríamos un año y medio, un poco más, atravesado por el tema de la pandemia, después se perdió un año, literalmente se perdió un año, no es sencillo, no es construir un edificio, no es construir una pared, es encontrar suelo, trasladarlo, para levantar las defensas. Agradezcamos, agradezcamos que a pesar del fenómeno del niño, no vamos a tener una crecida extraordinaria. Porque si la crecida del río hubiese sido extraordinaria, la verdad que hubiésemos estado en serios problemas todos los que vivimos en el Gran Santa Fe. Arroyo Leyes, San José del Rincón, Santo Tomé, Santa Fe, en serios problemas. Porque el mantenimiento no se hizo. Nosotros, cuando el río estaba muy bajo, el año pasado, nos fuimos a recorrer las defensas con un dron y a observar sobre el territorio, a recorrerlas de un lado, del otro, y nos encontramos con situaciones increíbles. Como por ejemplo, que estaban loteando los terraplenes, loteando, demarcando los lotes con postes clavados sobre los terraplenes que se transforman en un queso gruller, se llenan de agujero. Vos imaginate, a una defensa clavarle postes para decir, este terreno es mío. Frente a la mirada o la no mirada del Estado. Lo que se ha permitido en San José del Rincón es inaudito. Construcciones consolidadas sobre los terraplenes del lado de adentro, del terraplén seco y del lado de afuera. Que no solamente ponen y arriba del terraplén. Como si una calle de rincón fuese el coronamiento del terraplén. A mí me tocó ver cómo hubo familias que literalmente tallaron en el terraplén la escalera para llegar a su casa. A ver, vamos de nuevo. Tenés el río Paraná, el cuarto más caudaloso del mundo. Hacés una mega obra para proteger a 500.000 personas y permitís que después la gente vaya a vivir arriba, al costado, que tape los canales de desagües que deben llevar el agua ahí para después ser expulsada con bombas hacia el otro lado. Que claven postes. Nadie hizo nada. Nada. No solamente en San José del Rincón, pero hago un encampio en esto porque es la zona quizás donde más evidente es. Lo mismo pasa en, no sé.